Utopía, deriva de las palabras no y lugar. Como tal, la finalidad de la búsqueda, carácter esencial de la destinación quimérica, implica ese elemento mesiánico propio de una utopía. El Edén, esta idea que se afinca en la esperanza, la idea de que todo esfuerzo y sufrimiento será reivindicado en la prosperidad, y por ello se debe sobrellevar actualmente. La visión de la utopía de forma implícita perfila un modelo de ser humano deseable, y no existe lugar para la disidencia o la duda acerca de los fundamentos. De este modo, la utopía al ser una quimera, posee el carácter de ilusorio, carga dentro de sí el germen de su aniquilación, la distopía. Esta no existe como un espacio foráneo, no acaece desde fuera para erradicar las nociones utópicas que sustentan el discurso de progreso y sus tintes taleológicos. Todo lo contrario, se gesta internamente, se alimenta de los presupuestos fallidos que buscan validar la universalización de aquella singularidad que se presenta como verdad. La visión de la visión de la visión de la visión de la visión del comercio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.